Proclamar tu verdad es mi deseo En todo tiempo proclamar tu nombre Tu justicia a toda nación Declarar que tú Jesús nunca dejaste de ser Dios Yo te alabaré con toda mi alma Postrado a tus pies dando honor al Rey Yo te adoraré con toda mi alma Viviendo en tu amor Yo te serviré, salvación mía, castillo fuerte Proclamar tu verdad es mi deseo En todo tiempo proclamar tu nombre Proclamar tu justicia a toda nación Declarar que tú Jesús nunca dejaste de ser Dios Yo te alabaré con toda mi alma Postrado a tus pies dando honor al Rey Yo te adoraré con toda mi alma Viviendo en tu amor Yo te serviré, salvación mía Castillo fuerte, castillo fuerte Yo te alabaré con toda mi alma Castillo fuerte, castillo fuerte, castillo fuerte, castillo fuerte Yo te alabaré con toda mi alma Yo te alabaré con toda mi alma Castillo fuerte, castillo fuerte, castillo fuerte, castillo fuerte Yo te alabaré con toda mi alma Castillo fuerte, castillo fuerte, castillo fuerte, castillo fuerte Yo te alabaré con toda mi alma 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 Gracias por ver el video